¿Quieres tener paz y librarte de la ansiedad? ¿Sabes? Es más sencillo de lo que te imaginas. En la palabra del Señor encontramos como David dijo Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Eso está en el Salmo 40. Dios habló a los israelitas en la cautividad de Babilonia. Les dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso lo podemos leer en el libro de Jeremías capítulo 29. Dios pensó en ti antes de que nacieras. Pensó en ti cuando tu vida era infundida a una célula, cuando aún estabas en el vientre. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso está en el Salmo 139. Aceptamos el hecho de que Dios tiene cuidado de nuestro cuerpo, pero Él va mucho más allá, pues cuenta cada cabello, cada hueso, músculo, célula y fibra. Él está consciente de cada lágrima que has derramado. Las ha puesto todas y cada una de ellas en un recipiente. Dice la palabra, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Esto sale en Salmo 56. Así es que no logro comprenderlo. Él cuenta mis cabellos, cuenta mis lágrimas y las guarda en un recipiente, en un redoma. Piensa en ello. No ha perdido ni una lágrima tuya de tristeza, alegría o arrepentimiento. Él piensa en nosotros cuando nos acostamos en la cama y cuando nos levantamos. Él piensa en nosotros a cada paso que damos. Él sabe y entiende cada pensamiento que pensamos. Está escrito, Jesús conocía los pensamientos de ellos. Repito, dice Jeremías, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y la ansiedad quizás nos hace pensar. Bueno, pero no sé cuáles son esos pensamientos de paz y no de mal. El no saberlos nos hace sentir que perdemos el control. Pero piensa, antes de Cristo, has tenido tú el control de tu vida. ¿Y cómo te fue sin Cristo? No insistas en tener tú el control. Deja que Cristo comande. El texto de Jeremías dice claramente que sólo Dios sabe los pensamientos. Y planes que tiene para con tu vida. No dice que tú los tengas que saber. Eso nos deja en claro que Dios sólo espera que tú confíes en Él. Y Él manejará la barca de tu vida y te llevará a puerto seguro. Jesús dijo en Mateo 10. Dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. ¿Quieres tener paz y librarte de la ansiedad? Confía en Dios. Isaías 26 dice Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que Dios te bendiga mucho. Si te ha gustado este devocional, compártelo con otras personas para que puedan ser bendecidas por la palabra de Dios. Gracias por ver el video.